Archivos secretos de Andrea Legarreta, ¿cómo manda a la chinga a mucha gente? Andrea Legarreta sigue siendo el tema de conversación con todo este rollo de rivalidad que mantiene con Anet Kuburu desde que eran compas en un programa matutino de Televisa. Hace unos 16 años, todo se armó cuando los internautas desenterraron la pasada entrevista con Isabel Ascura, donde Anet Kuburu soltó que Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendariz, al parecer, estuvieron tramando un chisme falso de infidelidad para arruinar su reputación. La entrevista de Kuburu con Ascuraín destapó la caja de Pandora, metiendo a otras personas que aseguran que Legarreta siempre ha sido bien desagradable en el jale, siendo toda prepotente y grosera. Pa' colmo, también salió una grabación donde se escucha a Sherlyn tirándole a Legarreta diciendo que está loca por un desplante que le hizo. Lo que te quería enseñar es lo perro que se porta Andrea Legarreta. Qué cosa, te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinche vieja loca. Que no ande de mamón, al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer, soltó la actriz. Los chismosos en internet dicen que no solo es Sherlyn hablando, sino que también se escucha la voz de Andrea Escalona, quien está ahora en el matutino junto con Legarreta. Aunque la raza sigue debatiendo en las redes sobre el drama entre las famosas, Sherlyn salió a cortar el chisme. Dijo que todo estaba bien con Andrea Legarreta y rogó a los medios y fans que dejaran de andar recirculando los audios. Pero ahí no para el chisme, porque el programa Chisme No Like revivió un video en el que Legarreta anda en el elevador de una plaza comercial y lanza puras groserías. Aunque esto pasó en el 2020, se suma a la polémica que ahorita está siguiendo a la conductora. En el video, Andrea Legarreta y su familia estaban en el lugar cuando se sube una familia que conocía a Eric Rubín. Los saludan y luego se bajan. Eso al parecer le chocó a Legarreta y no le importó que había más gente en el elevador, hasta soltó unos insultos. No mam, ya, adiós, ching, tu madre. Aventó Andrea Legarreta sin importar que había más personas y hasta un niño en el elevador. Para variar, en el video no está claro a quién van dirigidos los insultos de la actriz, pero en los comentarios dicen que algunos piensan que fueron para los conocidos de su expareja. Mientras que otros dicen que fue porque había gente que no se decidía si subir y estaban empacando el elevador. Los de Chisme No Like la tacharon de doble cara y mamona, y hasta dijeron que esos son los momentos en los que se ve la verdadera cara de la gente. Ahí te hablan. ¿Qué opinas de las acusaciones de Anet Kuburu, Sherlyn y otros sobre Legarreta? ¿Crees que los medios de comunicación deberían hacer más para investigar las acusaciones contra Andrea Legarreta? ¿Qué opinas de Anet Kuburu, serpackó para investigar las acusaciones contraовор reversos de la actriz? ¿Qué opinas de Anet Kuburu, ser知án que era el terror? ¿Qué opinas de Anet Kuburu, seras acusaciones contraidores? Gracias.